Brenda Matos, la querida actriz de Al fondo hay sitio, nunca esperó que un simple viaje en taxi se convirtiera en una pesadilla. Pero a medida que el auto se desviaba de la ruta, una ola de miedo la invadió. Su instinto le decía que algo andaba mal, terriblemente mal. El conductor no ofreció ninguna explicación, ninguna tranquilidad. El corazón de Brenda latía con fuerza en su pecho. Estaba atrapada. Sabía que no podía quedarse sentada esperándolo mejor. La luz roja brillaba, un faro de esperanza en la aterradora experiencia de Brenda. Mientras el coche se detenía con un chirrido, vio su oportunidad. Con la adrenalina recorriendo sus venas, tomó una decisión en una fracción de segundo. Tanteó la manija de la puerta, con los dedos temblorosos. El conductor parecía ajeno a todo, perdido en su propio mundo. Brenda abrió la puerta de golpe y salió corriendo. No miró hacia atrás, no se atrevió a ver si la seguía. Corrió tan rápido como sus piernas pudieron llevarla, sus pulmones ardían, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron en un ruido sordo mientras se concentraba en poner la mayor distancia posible entre ella y el coche. El pánico la invadió. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de la pesadilla en la que se había convertido su realidad. Las bulliciosas calles, antes familiares y reconfortantes, ahora parecían amenazantes, llenas de sombras y amenazas potenciales, tenía que escapar. La huida llena de adrenalina pareció una eternidad. La respiración de Brenda se volvió entrecortada, sus piernas gritaban pidiendo un respiro, pero ella siguió adelante. Se metió corriendo por calles laterales, con los ojos buscando cualquier señal de persecución. Finalmente se topó con una calle llena de gente. La cacofonía de la vida de la ciudad era un cambio bienvenido al aterrador silencio del coche. Se metió en una tienda con el corazón todavía acelerado, el cuerpo temblando por la resaca del terror. Había escapado, estaba a salvo, pero el miedo persistía, un sabor amargo en su boca. El trauma de la experiencia, la violación de su confianza dejó una huella imborrable. Brenda se dio cuenta de que la aplicación de transporte, que una vez había asociado con la comodidad y la seguridad, también podía ser un conducto para el peligro. El mundo de repente parecía un lugar mucho más peligroso. El shock dio paso gradualmente a la ira. Ira hacia el conductor, hacia la empresa de transporte, hacia el mundo que podía permitir que ocurriera una experiencia tan aterradora. Había sido violada, su sensación de seguridad destrozada. Brenda sabía que no podía quedarse callada. Tenía que hablar, no sólo por ella, sino por todos los que pudieran encontrarse en una situación similar. Recurrió a las redes sociales con la voz temblorosa para relatar su desgarradora experiencia. Sus palabras, crudas y emotivas, resonaron entre sus seguidores. Su historia se extendió como la pólvora, provocando una tormenta de indignación y preocupación. La gente compartió sus propias experiencias, sus miedos, su enfado por la falta de medidas de seguridad. La experiencia de Brenda se convirtió en un grito de guerra para el cambio. A medida que la historia de Brenda cobraba fuerza, el público esperaba una respuesta de Didi. Seguramente, una empresa tan reputada abordaría este terrible incidente, ofrecería apoyo a su clienta y expondría las medidas para evitar sucesos similares en el futuro, pero el silencio de Didi era ensordecedor. Los días se convirtieron en semanas y, aún así, no hubo ninguna declaración oficial, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de la terrible experiencia de Brenda. El silencio de la empresa lo decía todo, alimentando la ira y la frustración del público. Se sentía como una traición, un desprecio cruel por la seguridad y el bienestar de sus usuarios. La experiencia de Brenda, agravada por el ensordecedor silencio de Didi, puso de manifiesto un problema fundamental de la economía colaborativa, la falta de responsabilidad. Este caso planteó incómodas preguntas sobre la ética de la economía colaborativa y la urgente necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas. El aterrador encuentro de Brenda tocó la fibra sensible de innumerables personas que habían experimentado o presenciado incidentes similares al utilizar los servicios de transporte. Las historias llovieron, pintando un panorama inquietante de un sistema en el que la seguridad de los pasajeros era, a menudo, una idea tardía. Los pasajeros relataron casos de conductores que se desviaban de las rutas, hacían insinuaciones inapropiadas o mostraban un comportamiento agresivo. El anonimato de la aplicación, aunque cómodo, parecía envalentonar a algunos conductores, creando un entorno en el que se sentían impunes. Estas experiencias compartidas pusieron de manifiesto un problema sistémico que iba más allá de los casos individuales. La historia de Brenda se convirtió en un catalizador, desencadenando un debate muy necesario sobre el lado oscuro de la economía colaborativa y la urgente necesidad de una mayor regulación y supervisión. La experiencia de Brenda sacó a la luz un lado más oscuro de la comodidad de la economía colaborativa. El atractivo de los servicios a la carta, aunque innegablemente atractivo, a menudo enmascaraba problemas subyacentes de seguridad, responsabilidad y derechos de los trabajadores. La misma tecnología que prometía hacer nuestra vida más fácil también creaba nuevas vulnerabilidades. El rápido crecimiento de las empresas de transporte había superado el desarrollo de medidas de seguridad adecuadas. La falta de una comprobación rigurosa de antecedentes, una formación completa de los conductores y mecanismos eficaces de denuncia creaban un entorno en el que los pasajeros a menudo quedaban en una situación vulnerable. La dependencia de la economía colaborativa de los contratistas independientes, si bien ofrecía flexibilidad, también creaba un sistema en el que los trabajadores a menudo carecían de protecciones básicas. La historia de Brenda sirvió como una llamada de atención, un recordatorio de que la búsqueda de la innovación y la comodidad no debería producirse a expensas de los derechos y la seguridad fundamentales. La protesta pública tras la experiencia de Brenda presionó a Didi y otras empresas de transporte. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma para exigir responsabilidades. Las demandas eran claras, comprobaciones de antecedentes más estrictas, programas de formación obligatorios en materia de seguridad y seguimiento de los viajes en tiempo real. Legisladores y reguladores también comenzaron a tomar nota. La experiencia de Brenda La desgarradora experiencia de Brenda Matos sirvió como catalizador para el cambio dentro de la industria del transporte. Provocó un debate muy necesario sobre la seguridad de los pasajeros, la responsabilidad corporativa y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de la economía colaborativa. El incidente puso de manifiesto el poder de las redes sociales como herramienta para exigir responsabilidades a las empresas. La protesta pública, alimentada por las experiencias compartidas y la demanda de justicia, obligó a las empresas a reconocer el problema y a comprometerse a introducir cambios. La experiencia de Brenda se convirtió en un punto de inflexión, un recordatorio de que detrás de la comodidad y la innovación de la era digital se esconde la responsabilidad de dar prioridad a la seguridad y el bienestar de todas las personas. A medida que los servicios de transporte se integran cada vez más en nuestra vida diaria, es fundamental que los pasajeros sean conscientes de los riesgos potenciales y tomen medidas proactivas para garantizar su seguridad. Si bien las empresas tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno seguro, las personas también deben estar atentas. Antes de subir a cualquier vehículo, verifique siempre la identidad del conductor, la marca y el modelo del coche y el número de matrícula con la información proporcionada en la aplicación. Si algo le parece extraño, confíe en sus instintos y cancele el viaje. Durante el viaje, comparta los detalles de su viaje con un amigo o familiar de confianza. La mayoría de las aplicaciones de transporte tienen una función que le permite hacerlo fácilmente. Considere la posibilidad de activar la función de compartir ubicación para que alguien sepa dónde se encuentra en tiempo real. Si en algún momento se siente inseguro o incómodo, no dude en hablar. Recuerde que su seguridad es primordial. El incidente de Brenda Matos nos recordó de manera contundente que el rápido avance de la tecnología, especialmente en el ámbito de la economía colaborativa, requiere una evolución paralela en las medidas de seguridad, las consideraciones éticas y los marcos legales. A medida que nos adentramos en la era digital, es imperativo que demos prioridad al desarrollo de protocolos de seguridad sólidos, programas completos de formación de conductores y mecanismos eficaces de denuncia para mitigar los riesgos y garantizar el bienestar tanto de los pasajeros como de los conductores. Además, existe una necesidad acuciante de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de la economía colaborativa. Las empresas deben ser consideradas responsables de garantizar la seguridad de sus usuarios y de proporcionar un apoyo adecuado de las personas.